¿Qué es el tema de la neurociencia? Que hace mucho tiempo lleva adelante el ingeniero Francisco Américo Sirvente, un profesor muy destacado en el ámbito de la facultad, de las facultades en la Universidad Nacional de San Juan y que la idea es poder plantear un nuevo sistema en esta interacción e enseñanza-aprendizaje para que sea más agradable para todos. Y precisamente se llevaron adelante algunas conferencias y actividades en distintos lugares en la provincia de San Juan con destacados especialistas que llegaron desde distintos lugares de Colombia, de Perú, de Venezuela. Y precisamente allí estuvo nuestro compañero Luis Javier Muñoz. Hablamos con el ingeniero Francisco Américo Sirvente y también con el ingeniero Edgar Javier Carmona Suárez de la Universidad de Colombia. Con ellos charlamos sobre estos temas. Acercamos aquí a la Facultad de Ciencias Sociales. Estamos con Edgar Javier Carmona Suárez. Él es de Colombia. Y bueno, con Francisco Américo Sirvente. Se ha conmemorado el 25 aniversario de la Escuela Secundaria Juan Mantovani. Y hay, después de este primer encuentro que se ha realizado el 19 de septiembre, un montón de detalles importantes que tienen que ver con esto de aprender y enseñar a través del humor a partir de las neurociencias. Es así, Edgar. Bienvenido a San Juan. Bienvenido a Argentina. Bueno, muchas gracias y un saludo para todos. Efectivamente, estuvimos esta semana en los 25 años de la Escuela de la Localidad de Albardón. Tuvimos la oportunidad de ser invitados. Dimos dos charlas. El profesor Américo una, yo di otra. Tuvimos un público muy encantador. Y, pues, enmarca en las actividades que Américo y yo nos hemos planteado, pues, a raíz de mi pasantía. Yo vengo de la Universidad del Quindío en Colombia. Y voy a estar aquí un mes más haciendo lo que más nos gusta. Enseñar, dar charlas, participar en actividades de extensión. Bueno, hay una forma transformadora de enseñar. Hay un avance importantísimo en muchos aspectos. Sí, efectivamente. Yo en mis charlas enfoco y hago una comparación de cómo se ha venido transformando la educación a través de los tiempos. Sobre todo, primero con la aparición del computador. Segundo, con la aparición del computador en la enseñanza. Luego con Internet. Y ahora, pues, estamos en la ola de la inteligencia artificial, que es un tema que nos debe interesar a todos los docentes. Y eso es lo que hacemos también, ¿no? Motivar a la gente para que empiece a trabajar en estas nuevas herramientas que, en síntesis, eso es lo que son. Son nuevas herramientas para el estudiante, nuevas formas de enseñar para el docente. Bien. ¿Cómo se enseña a través de la neurociencia y con humor? Bueno, nosotros lo que hemos armado es una charla explicando qué efectos produce el humor en el proceso de aprendizaje. Bien. Está todo basado en eventos o en información científica que determina que si el alumno o el que aprende, digamos, está contento y está de buen humor, o hay un ambiente que nosotros le llamamos estado de bienestar, queda el concepto mucho más tiempo en el sistema, aprende mejor y es más creativo. ¿Y por qué? Y porque con el humor se disparan un montón de hormonas que ayudan a este proceso y todo esto, cuando damos nuestra charla, está justificado desde el punto de vista científico a través de un estudio que hizo Richard Weisman en Inglaterra hace un tiempo y que luego se transformó ese estudio en un video animado muy interesante que lo hizo la Universidad de Navarra y es del cual yo tomo trozos de esa información bibliográfica, digamos, como información bibliográfica y armé nuestra charla en donde le hemos puesto los condimentos más locales, digamos. Como por ejemplo, para iniciar la charla los hacemos bailar. Entonces explicamos qué sucede en el organismo cuando uno baila. Y cuando uno está contento. Y después que uno está contento, presta más atención. Entonces hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la generación de hormonas, pero en la misma charla hacemos que la generen. Diez segundos tardaron. Tardaron diez segundos. Tardaron diez segundos. Vamos al otro. ¿Está bien? Bien. Algo está pasando en el cerebro. Este se lo voy a leer y ya voy a correr. Nos parece realmente muy interesante y necesario plantear estos temas que tienen que ver con aprender en condiciones mejores que tengan que ver con el humor y con la armonía y con la buena manera de enseñar. De hecho, siempre recordamos a lo largo de la vida aquellos hechos que tienen que ver con la educación, con determinados profesores o clases puntuales que han tenido que ver con sentirnos mejor que con otros profesores o clases. Así que nos parece muy interesante. Por eso llegamos ahí. Vamos a continuar escuchando a los ingenieros que se especializan en esto de las neurociencias y la optimización del sistema de aprendizaje. Yo creo que compartimos muchas experiencias, tenemos muchas similitudes teniendo en cuenta que yo vengo también de una provincia igual que San Juan y en ese sentido a los estudiantes los veo muy similares. Sin embargo, sí debo anotar que en Colombia, repito, en mi región se hace más educación virtual. La consigna es que la educación virtual tuvimos que hacerla por efectos de la pandemia, pero muchos de los procesos se quedaron. Yo siempre cuento que en mi caso de la Universidad del Quindío, aparte de que tiene tres programas completamente virtuales, también los estudiantes pueden de su currículum elegir cursos virtuales y eso ha resultado un éxito porque para el estudiante se le ha convertido en un sistema flexible. Decide cuál es toma presencial y cuál es toma, pero obviamente no son todos, son solamente un porcentaje específico para que los estudiantes puedan decidir. Bien, si hay una invitación, si hay un lugar como cualquiera de las aulas, los lugares donde ustedes están dictando clases, ¿cómo nosotros podemos asesorarnos, cómo podemos capacitarnos a aprender un poquito más? Bueno, en este momento estamos dictando una diplomatura en competencias digitales. Hay que mandar un correo a américo.edu.ar pidiendo participar y inmediatamente lo agregamos a un grupo de WhatsApp. Pero ante cualquier novedad tenemos en Facebook mi cuenta que es Américo Sirvente y ahí publicamos todo lo que estamos haciendo. Está siendo publicado permanentemente y todos los videos que vamos generando están en una cuenta de YouTube que se llama Medime con H intermedia, M-E-D-H-I-M-E. Ahí están todos los videos y está toda la actividad que estamos haciendo permanentemente. Así que por ahí nos pueden ubicar. Bueno, haciendo como un cierre, ¿no? Sí. ¿Dentro de cuánto tiempo esto de la comunicación virtual, la inteligencia artificial, la neurociencia, van a ser parte cotidiana del dialecto del habla cotidiana nuestra? No solamente para el habla, sino también para la parte laboral, social. Yo creo que depende mucho del nivel de compromiso que tengan los docentes. Bien. La cuestión principal es que en toda época hay resistencias al cambio. Entonces el docente que aprendió de una manera es muy difícil que intente enseñar de otra manera. Bien. Para lo cual tiene que estar abierto a estas nuevas posibilidades. La pandemia nos ha beneficiado mucho en eso porque de golpe el docente se vio en la obligación de que su material tenía que ponerlo al menos en PDF para poder seguir enseñando. Después empezó a incorporar otro tipo de herramientas y cuando se dio cuenta de la barbaridad de herramientas que están disponibles y en forma gratuita, ahí empezaron a utilizarlas. Y hoy en día hay bastante educación, digamos como semi-hibrida. Nosotros estamos dando clases en la universidad en forma presencial, pero todo el material está colocado en una plataforma, las consultas se hacen en la plataforma, hay consultas virtuales para que el alumno tampoco tenga que venir. En fin, ahí ha habido un cambio de mentalidad. No es el que para los tecnólogos como nosotros esperamos, pero no va a pasar mucho tiempo. Esto, como las grandes innovaciones, él estaba contando que en el año 90 estábamos todavía con los celulares tipo ladrillo y hoy en día tenemos un celular que hace de todo. Inclusive permite que hablemos. O sea, claro, porque hace de todo. Entonces ese es el tema. Hoy en día la tecnología va avanzando. Nadie pensó, bueno, el profesor muestra en sus diapositivas también lo que eran los discos hacen en el 90, 95 hasta el 2000 y hoy en día un pendrive tiene 4.000, 5.000 discos de esos metidos en un pendrive. Entonces a medida que se va miniaturizando toda la tecnología, se va mejorando el tamaño de los celulares, se va mejorando la calidad de la imagen, se va mejorando el sonido y aparecen estas herramientas de inteligencia artificial, es muy posible que dentro de poco el docente rápidamente pueda, utilizando estas herramientas, hacer y programar y planificar su clase en forma muy, muy sencilla. La verdad que nos parece muy interesante, así que vamos a continuar abordando estos temas y muy importante también, consideramos el rol de los medios de comunicación en este aspecto.